Acuérdate que Judas nada más tuvo miedo, o sea, no, perdón, yo creo que, perdón, perdón, pero yo creo que, no, por eso dije, nada más tuvo miedo, ¿verdad? No, tuvo miedo, o sea, por eso representamos a México con todo orgullo y es México con el que van a jugar, o sea, sin duda alguna, creo que muchos países utilizan muchos elementos y en esta ocasión, te repito, seguimos participando con México, no hay ni vuelta de hoja ni es para estar vacilando en ese sentido. Panamá ha crecido en lo futbolístico, tiene algunos elementos que juegan en diferentes lugares y esto pues les da el crecimiento y el desarrollo, su técnico que ha trabajado también en España y tiene una experiencia internacional, les permite o les transmite ese conocimiento y esa evolución pues se ha venido dando a través de los años, o sea, creo que no es cuestión de no podemos dejar de verlo.